El Centro Estadounidense de Análisis Político, denominado Diálogo Interamericano, realiza a esta hora un foro sobre la crisis que atraviesa Venezuela. Al encuentro asisten personalidades representativas de la nación suramericana que denuncian la represión por parte de la Guardia Nacional Bolivariana en contra de los manifestantes que protestan en las calles. Nuestra corresponsal en Washington, Diana Castañeda, está en el lugar de la noticia. Diana. Hola, muy buenas tardes. Así es, acá en el Diálogo Interamericano de Desarrollo se llevó a cabo un importante debate sobre la violación de derechos humanos en Venezuela. Varias organizaciones que asistirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de este país sudamericano aseguraron que temen por posibles represalias por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro en contra de líderes de la oposición, específicamente de la diputada María Corina Machado. Veamos lo que dijeron. La posibilidad del desafuero o la inhabilitación o el tema de la parlamentaria de la diputada María Corina Machado, también el procedimiento no siguió los términos establecidos en la Constitución y eso presenta un grave problema de debido proceso y garantías judiciales. Esa es nuestra preocupación y creemos que eso tiene que ver en el marco de la desatención de las reglas democráticas, especialmente de lo que tienen que ver con la piedra angular de la democracia, que es la existencia del debido proceso y las garantías judiciales. Lo que estamos viviendo es una violación a ese derecho a la protesta, o sea, hay una genuina participación de la gente, hay un desgaste, hay un descontento, lo hablábamos en el foro, o sea, lo que está ocurriendo con el tema de protesta es estructural. Ha tenido, por supuesto, este mes de febrero un pico importante, pero lo que sí estamos viendo es eso, o sea, hay una persecución a la disidencia, una criminalización de la protesta, una criminalización incluso de las actuaciones sindicales en todos los ámbitos, ¿no? Y por supuesto también de la prensa, ¿no? Bien, para finalizar les cuento que se espera que este próximo viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aborden audiencias públicas el tema de violación a los derechos en Venezuela. Bien, esa es toda la información que por el momento se genera desde Washington. Regreso a nuestro Centro Internacional de Noticias. Una feliz tarde. Regreso a nuestro Centro Internacional de Noticias.